Música Escanor es uno de los personajes que más destacó en la segunda temporada de Natsuno Taizai Que siendo sincero, en esa temporada se presentaron demasiados nuevos personajes Unos con unos diseños espectaculares como otros siendo un asco Tocanonos en Escanos tengo que decir que me gustó mucho su diseño, personalidad entre otras cosas Logrando ese efecto del personaje gracias a la voz que se le dio Teniendo el objetivo del video ver si el doblaje latino está al nivel del japonés Sé que hay personas que siempre apoyan la voz original tan solo por ser japonés Sin embargo para mí es muy curioso ver cómo se diferencia una voz con la otra Puede que el doblaje ya tenga tiempo transmitido pero me vale pito Así que realizaré una comparación de doblaje del personaje de Escanore Pero antes Comencemos El que le da vida a Escanore en su lugar de origen es Tomokazu Sujita Que ha participado en animes como Lemo en la película de Dragon Ball Super Broly Nova de Bleach Wild Dead Poison de Black Lover Entre otros animes que ni conozco Que en mi opinión la voz de Escanore en japonés transmite todo el ego barra poder que hace sentir la presencia del personaje Logrando realizar muchas escenas épicas gracias al trabajo del Seiju Pero sin más escuchemos la voz de Escanore en japonés Tore de doblaje que le da vida al personaje de Escanore en español latín No es Gerardo Vásquez Teniendo participación en otras series como Meow de Pokémon Megatron en las películas de Transformers Una franquicia asquerosa en mi opinión Pro Hueso en las sombrías aventuras de Billy Mandi Need Fury del universo cinematográfico de Marvel Entre otros cientos de personajes Veamos como le fue con su papel de Escanore Uno de los pecados El león del orgullo Escanore Por favor espero que no sientas rencor contra mi Si tu propio mandamiento cayera contra ti Me quitarías la diversión de enfrentarnos ¿Qué pasa? ¿Encontraste una moneda de oro? Que imprudente Ya veo Por eso acabo de sentir un poco de dolor Soy realmente impresionante Gerardo Vásquez se puede notar que es veterano en esto del doblaje Reflejándolo con su trabajo con Escanore Logra transmitir perfectamente la sensación que tiene la voz en japonés Con una voz muy fuerte que le queda como niño al dedo En los momentos de combate y en todas sus apariciones en general Teniendo en su catálogo de personajes que él ha interpretado A muchos con una actitud barra comportamiento algo similar a Escanore Fluyendo a la voz de manera natural sin que en ningún momento se escuche forzado Siendo algo muy complicado ya que en los doblajes de otros países No se logra transmitir esto a la perfección No solo en su versión de día Por alguna manera decirlo Ya que en su versión flacucha no le realizan ningún cambio de voz Mantienen al mismo actor de doblaje Y por más difícil que parezca su voz no suena para nada fingida Ni nada por el estilo Debido a en que su larga carrera también ha realizado voz a personajes lo opuesto A la personalidad barra voz de Escanore No sabiendo en cual quedarme ya que la voz en latino es muy parecida a la del japonés Estando a nivel en ambas versiones Sin embargo puede que algunas personas no compartan mi misma opinión Aunque me vale verga Me gusta mucho más la versión latina No lo sé, se siente lo mismo al escuchar ambas voces Siendo soy el puto amo y nadie puede ganarme siendo el papi Escanore Pero igual, el latino me gusta mucho más pero solo por un poquito que el japonés Rifándose en Netflix al escoger el cast de este personaje Chúpate esa Crunchyroll Pero esta es mi opinión que tengo de la voz de Escanore en español latino Siendo uno de los mejores doblajes que existen en la actualidad Es el de Nanaktsuno Taisai Dándole al clavo al elegir a Gerardo Vásquez Para interpretar a Escanore También pudo ser buena idea tener a Juan Carlos Tinoco Siendo la voz de Thanos del universo cinematográfico de Marvel Y la voz de Giro de Dragon Ball Super Sin embargo, estoy contento con el trabajo que nos entregaron igualmente Pero esto es lo que pienso yo ¿Qué me dices tú? ¿Crees que la voz en latino está a la altura del japonés? ¿Cuál te gusta más? Dejámoslo saber todo en los comentarios Y sin nada más que portar Adiós ¡Gracias!